Con la brisa de la tarde, puedo entrar en ese instante de palabras que se escapan, de momentos que se abrazan y por el balcón se lanza, como días de julio al azar Yo no te daré la duda, tú sabrás cómo alcanzarla mientras creces yo te enseño, no digas miedo, no soy tu dueño Sé muy bien por qué lo digo, solo puedo darte lo que soy Yo olvidé que tu cuerpo era un jardín sin frotas Y además será un día de mucho sol Esta vez no vamos a dejar que el cielo lleve Y aunque el miedo se olvide, sabremos hablar Y tendría que quedar y me sigo para no verte más Yo no me voy, yo me quedo aquí Yo me quedo a velar en tu descanso, princesa de mi corazón Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí Y tendría que ser más que ser para mí A la cartera, rompiendo barreras, sin pedir y permiso enter, ceder la puerta, mover la llave y ahora nadie me saca de aquí Yo no me quedo aquí, yo me quedo aquí, yo me quedo a velar en tu descanso, princesa de mi corazón Por el tiempo que nos queda Por el tiempo que nos queda Por el tiempo que nos queda, por el tiempo que nos queda